Sintió una pequeña fractura en uno de sus dedos, su dedo del medio y va a estar tratándose unos días, el pinto, vamos a estar ahí, el cuerpo médico va a tratar de hacer un trabajo grande para ver si lo tenemos en el año pronto y en el caso de Galindo lamentable porque este entra en ese momento de apremio y nos da ese plus de cómo llegó el juego y desafortunadamente para nosotros se desgarró un poquito la pierna lo cual lo van a estar llevando día a día, esperemos que sea pronto para seguir contando siempre alguien necesita, a lo mejor sería el eslabón perdido que necesitábamos nosotros para que entrara a jugar de esa forma pero son cosas de pelota, mira, lo que está sucediendo en el equipo son cosas de béisbol porque nosotros simplemente para revertir todo eso es trabajando, salir con el mismo ánimo todos los días y las cosas van a tener que mejorar ¿Qué impacto puede tener la pérdida de Edor Pinto en la alineación? Mira, siempre que pierda un pelotero va a causar un impacto, sea anímicamente o sea en el juego esperemos que las personas que van a entrar por él, los nombres que van a entrar por él traten de hacer su trabajo, ¿verdad? y a veces pasa que una persona que entra te cambia todo un equipo, no siempre todo es para mal yo he visto equipos que entran personas que de repente no estaban en los planes y resultan siendo los héroes de la partida entonces, yo le digo honestamente, yo no me voy a preocupar en esas cosas yo tengo muchas cosas en mi cabeza ahorita en que he gastado mi tiempo está enfocado en las personas que tengo para pelear los juegos para los que no puedo tenerlos en el rostro, para pelear, verá que ahí está la parte médica, está la oficina encargada de eso pero yo solamente estoy concentrado en cuáles son los nombres que me pueden ayudar a mí cada noche a tratar de conseguir victoria, que es lo más importante que pueda suceder ahora mismo